Como visitante, la última atención en el campo del Alavés en Bendizorroza y nos tenemos que ir hasta el pasado 14 de octubre para encontrar el pie izquierdo por estrés y lo peor de todo es que va a tener que estar entre 6 y 8 semanas de baja. Comentamos el partido, como os comento, con Rubén de la Red. Bienvenido, buenas noches Rubén. Hola, equipo blanco y para la Real Sociedad, con diferentes objetivos y con la presencia ahí en el horizonte de esa liberatoria ante el Paris Saint-Germain. Vamos, si te parece, con el once, con Navas, con Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. En la zona ancha del terreno de juego vemos a Lucas Vázquez, Toni Kroos, Luka Modric, posiblemente el hombre que está en mejor forma en el equipo. En esa línea defensiva y cree la importancia en el día de hoy, ¿no? Una Real Sociedad también muy necesitada y que tiene grandes jugadores, ¿no? O sea, que puede dar la sorpresa si el Madrid se fía de más. Cuando termine el partido, pensar en el Paris Saint-Germain, ¿no? Si no sería una equivocación. Son, de hecho, Rubén, dos equipos irregulares. No se sabe nunca antes del inicio de un partido qué vamos a poder explicaros del Madrid o de la Real Sociedad. Evidentemente, cada uno su nivel. La Real Sociedad con este once, con Rulli, Odriozola, Aritz, el Ustondo, con Navas, 19, el Madrid a cuarto. Y ahora mismo el Alavés quizá con miras a Europa. Y ahora mismo, pues, los malos resultados hacen que el Alavés, que iba a último, será ya hacerle al Levante. Balón a la espalda de la defensa para que la juegue Cristiano Ronaldo. Recortaba el Ustondo. Ha metido los pies. Intenta el desequilibrio. Cristiano, el centro. ¡Y el gol, 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 gol. Gol, 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 gol ha marcado hoy en 39 en 48 lo hace así Lucas Vázquez, que testarazo Rubén Sí, bueno, primera jugada del partido y que bien remata Lucas Vázquez como el centro va templadito y Cristiano, también muy bueno que movimiento hace Lucas para girar la cabeza y poner el balón donde Rulino llega primera jugada, el Atlético de Madrid lo hizo la Real Sociedad que está teniendo algún problema para salir ahí veas el ejemplo con Marcelo atentos a Marcelo, Marcelo, Benzema balón al palo a Rulino aunque se le escurre el balón al argentino el Ustondo que acaba enviando el balón fuera desde el 25 de noviembre ante el Málaga no aponado por Roy Arzaba la segunda opción con Lucas Marcosensio el cabezazo atrapa Rulino lo que puede Cristiano para entregar para Marcosensio el recurso, giro de 180 grados Marcelo para meter el centro Cristiano, gol gol de Cristiano es el noveno para el portugués en la Liga Santander Cristiano que marcó casi sin despeinarse esa gran asistencia ahí lo vamos a ver en ese movimiento entre Marco, Asensio y Marcelo espectacular Asensio espectacular cuando parece que va a hacer el pase atrás para sacar el balón y seguir jugando hace un la pisa aquí lo vemos le parece que va a jugar de cara la pisa se va de dos y muy bien el acompañamiento de Marcelo buscando a Cristiano Ronaldo que entra totalmente solo gran detalle de Marco Asensio hay esos detalles además se ha ido resbalado ante la llegada de Luka Modric valora el espacio para la carrera de Cristiano en posición correcta atento se elimina de momento a Rulli pero se queda sin ángulo palón para Benzema que la envía la grada ha tocado a un jugador de la Real Sociedad Sí, le ha tocado el juego de la Real Sociedad bueno yo creo que al hacer el instondo segunda opción para el Madrid de cuchara Marcelo Cristiano balón al palo que bien le ha dejado el balón con la cabeza a Sergio Ramos si tuviera una sierra cortaba el palo Cristiano atentos a Oyarzabal Oyarzabal intenta llamárselo a uno se ha hecho daño Marcelo le gana la acción Carval el balón después de un par de toques para Toni Kroos aparece Lucas Vázquez ya en el interior del área Kroos golazo goooooooool el tercero para el Real Madrid que está pasando por encima del equipo de Eusebio Sacristán 33 de la primera cuarto gol para Toni Kroos y la cara de Jerónimo Rulli Real Madrid 3 marcó Toni Kroos Real Sociedad 0 pues es el el gol habitual de Toni Kroos llegada desde desde el borde de área en peine interior esta vez la ha elevado normalmente lo hace rasita al palo bueno normal yo creo que al final es que no le va bien a Luka Modig y por eso no Cristiano goooooool de Cristiano Ronaldo le metió dos al Valencia le ha metido dos a la Real Sociedad el Madrid de Zidane se está poniendo las botas ante la Real Sociedad de Eusebio bueno está recobrando la confianza no la confianza justamente en un momento importante donde dentro de tres días tiene la cita de la temporada por así decir no entonces salta muy bien es superior a Elustondo remata muy bien tempranero en 48 segundos Elustondo va a llegar Marcelo atentos a Marcelo salva de la bella el remate de Marco Asensio hace Canales ahí se ha depriado hacia el primer palo el remate con la cabeza de Juanmi prácticamente besando el palo derecho de la portería va a entrar Isco por cierto ahí le tenéis y ahí gran remate con la cabeza valor al palo gran remate de Juanmi al palo vamos a ver ahí remonta por la frontal engaña prolonga para Lucas Vázquez que mete el centro el remate de Kroh Rulic primera ocasión de gol para el Real Madrid otra vez por ese flanco derecho con Marco Asensio y Lucas Lucas sobre todo que es el que termina de poner ahí se va Lucas el hombre que logró a los 48 segundos marcar que bueno que también sin Casemiro pues quizá tienen más el balón quiere meterle un gol a su exequipo y Yarra el balón por encima del larguero era complicado porque estaba bastante cerca de la portería justo en la media luna y que suba y baja en la segunda parte pues ha pasado un poquito más desapercibido pero grande rendimiento desde desde Rodriozola hoy Arzabal Zubelia y Prieto y puede activar la pierna izquierda buen balón para John Bautista la tiene el joven gol 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 de John Bautista que bien ahí hoy Arzabal que tiene una buena zurda pero ha propuesto esa asistencia para John Bautista que ha definido para marcar su primer gol en la liga sí más bueno un gol el Madrid quizá un poco pasivo en el centro del campo ha permitido a la Real Sociedad el poder combinar el poder llegar a esa zona de finalización un buen control de Bautista y luego cómo define define muy bien malo corto el Keylor deja un poquito más de espacio de lo normal pero muy bien el delantero de la Real Sociedad definiendo Tom Isco se inventa ese pase para Gareth Bale que hubiera tocado el Galex para la llegada de Cristiano Ronaldo y aplica la ley de la ventaja va a armar la zurda Gareth Bale rechazo a la tierra y Cristiano ¡Gol! cayó el quinto Hattri para Cristiano Ronaldo no estuvo expeditivo en la acción Jerónimo Rulli y atacó el balón Cristiano Ronaldo para meter su décimo primer gol Hattri para Cristiano bueno está ahí atento al rechace que deja que deja Rulli para hacer el Hattri su cuenta particular ¿no? el quinto para el Real Madrid bueno antes de una gran cita como es la del PSG pues al final su mejor jugador y su máximo goleador pues recobra la confianza y sube la autoestima no solo Cristiano Rubén sino todo el Riva tiene un partido menos contra Leganés que también tiene una posibilidad de seguir puntuando pues tres puntos más y bueno pues no no está y Yarra y Yarra gol 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 de Yarra a su ex equipo 5 a 2 ha recibido ahí libre de marca y que hubiera colocado el cuerpo para disparar con la derecha y el gol de Yarra Mendes es el sexto en la liga se va a Juan B y va a saltar al terreno del juego de hecho ya lo ha hecho John Guridi Guridi sí ahí vemos Juan Mi como le da la asistencia a Yarra Mendes que está totalmente solo en una zona en una zona franca para el remate ahí Guridi precisamente recibiendo el balón en la frontal del área el disparo de Igor juega Karim Benzema balón para Cristiano Gareth Bale no ha podido golpear bien ahí con la zurda ese remate en carrera agradece ahí va Toni Kroos el alemán el remate de Cristiano que podía hacer un póker ahí lamenta su falta de puntería que hubiera marcado los tiempos y que cerquita del palo ha salido el balón ahí posición correcta de Cristiano remate con la cabeza fuera por ahí lo vamos a apreciar todavía mejor no no además es que la coge muy bien en el aire salta muy bien el movimiento el giro el golpeo con la tensión desmarque ruptura para no caer en el fuera de juego Gareth Bale buen movimiento buena maniobra era la guinda para Karim Benzema para ponerle la guinda al pastel silbidos para Karim Benzema que no marca desde el 25 de noviembre ante el Málaga en la liga era un 就是 a esta la guinda la guinda es en la guinda que no marca es que no marca que no marca la guinda que no marca Gracias por ver el video.